Para un homenaje tiene la palabra el diputado Esteves. Diputado Esteves. ¿Me escucha? Sí, bien. Simplemente en otro momento me gustaría referirme hacer un homenaje más extendido, pero en este momento era para pedir un minuto de silencio por el fallecimiento de quien fuera exgobernador de la provincia de Santa Fe, diputado nacional e intendente de la ciudad de Rosario, el doctor Hermes Wiener. Gracias. 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 Gracias.